Durante un control de rutina en la ciudad de San Carlos, personal de la Guardia Republicana detuvo a un auto para control de documentación e identificación de pasajeros. El conductor tenía requisitoria por la Comisaría Especializada de Violencia Doméstica y de Género y llevaba en un morral 7.991 pesos, 11 dólares y 30 pesos argentinos. En la inspección del vehículo se ubicó debajo del asiento 17 dosis de cocaína. Al indagado de 23 años con cuatro antecedentes penales, se le imputó un delito de negociación y o venta de sustancias estupefacientes y se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 120 días.